Ok, persona en la que siempre piensa a cada instante Sonic ¿Quién inclusive está pegado en la pared? Sonic ¿De quién recibiste un besito dejado desmayada? Sonic ¿La persona más adorable? Sonic ¿La persona más simpática y graciosa? Sonic ¿La mejor persona del mundo? Sonic Sonic, 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 Sonic ¡Ay, no lo aguanto, estoy enamoradísima de Sonic! Sonic Pero, ¿cómo puedo acercarme a Sonic? ¡Ya sé! ¡Feliz cumpleaños! Pero, ¿no que mi cumpleaños fue en el mes de junio? Pues para mí, tu cumpleaños son todos los meses, todos los días ¡Te amo, Sonic! Este, muchas gracias Pero este erizo tiene muchas cosas por hacer ¡Adiós, nos vemos! ¿De qué otra forma podría llamar su atención? ¡Ya sé! Estoy vendiendo hot dogs Hot dogs Digo, estas cosas que parecen hot dogs, pero... ¿Cómo se llaman? ¿Querrás decir chili dogs? ¿Chili dogs? ¡Eso! ¡Chili dogs! Estoy vendiendo chili dogs ¡Deliciosos! ¡Chili! ¡Chili! ¡Chili dogs! ¡Oh, raja! ¡Estoy tonto! Habrá que aplicar un método más arriesgado y más inseguro con tal de conseguir a Sonic ¡Aquí hay una bomba! ¡Si no está Sonic la resta grande! ¡Que aparezca Sonic! ¡No, no era broma! En realidad era broma No se tomen en cuenta Lo único que me queda es lo siguiente ¡Ey, tú! Toma Sonic y lánzalo a una isla Hola De seguro eres nuevo por aquí Dime ¿Qué se te ofrece? ¿Qué? ¿Pero qué haces? No vuelo desde que Knuckles me dio aquel golpe y atravesé el universo Estoy en una isla Estoy rodeado de agua ¡Sonic! Digo Digo ¡Sonic! ¡Yo seré tu heroína! ¿Ah? ¡Rápido! ¡Anda al avión! Recuerda que el agua es mala Te puede ahogar incluso Si tan solo lo piensas ¡Quiero salir de aquí! Un momento ¿Cómo es posible que tú aprendiste a pilotear aviones? ¿Qué?